Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y es que estoy arrebatando Pensando en todas las veces Que te hice feliz Pensando en todas las veces Que tuve pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti No sé por qué diablos me engaño Diciendo que te olvide cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borró tus fotos Solo las puse privada Hoy salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco y ya va a amanecer Si no prendenla voy a llamar Pues salí con los muchachos a beber Y dije que de ti no iba a hablar Son las cinco y ya va a amanecer Si no prendenla voy a llamar Todavía yo te quiero Pero sé que es un error Porque ya tú no me quieres Y sin ti me va mejor Y si veo a tu mamá Yo le pregunto por ti Pa' ver si ya tienes a alguien Alguien que te haga feliz Y es que estoy arrebatado Pensando en todas las veces Que te hice feliz Pensando en todas las veces Que tuve Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti No sé ¿Por qué diablos me engañen? Diciendo que te olvide cuando te extraño Solo comparto memes Ya yo no escribo nada Y no he borró tus fotos Solo las puse privada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!